Teniendo como marco los honores a la bandera de cada lunes, el presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Ara Oviedo, reconoció y valoró el esfuerzo de cada uno de los participantes y ganadores de los pasados Juegos Estatales de los Adultos Mayores. Sí es cierto, tuvimos muchas carencias para poder nosotros equipar a cada uno de los que hoy participaron. Sí tuvimos grandes carencias, pero a través del sistema municipal DIV y DINAPAM se dieron a la tarea de poder pedir a los ciudadanos un uniforme, una gorra, un bag, una pelota, y es así como se equipa al equipo de béisbol. Consideremos que ahora no debemos esperar para la próxima participación, sino que desde ahora sea un compromiso nuestro. Pugnó porque en breve puedan llegar a un acuerdo con las autoridades ejidales del refugio y a través de programas federales pueda renovarse el estadio de béisbol del refugio. Yo quiero invitarlo a Berna para que, por favor, a todos ustedes como participantes que platiquen con el comisariado de equidad del refugio, hay muchos recursos que nosotros podemos meter a ese estadio de béisbol que es y ha sido de ustedes y que merece estar en mejores condiciones. Solamente queremos hacer que ustedes sean el trámite para solicitarlo y nosotros poderlo meter en este ejercicio 2015 y queremos rescatarlo. Lo único que nos toca a nosotros es hacer la gestión, porque así como estamos gestionando un estadio de béisbol acá para la comunidad de Llanitos, queremos también de igual manera fortalecer el campo de béisbol que es de nosotros allá del refugio.